Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero dar algunos consejos para que puedan tener éxito en lo que es la reproducción de suculentas por hoja. Me han preguntado algunas personas, algunos suscriptores y seguidores que cómo es que yo hago, ¿verdad? Y me han comentado sus experiencias que no han tenido éxito en lo que es la reproducción por hoja. Entonces hoy lo que quiero es darles algunos tips para que se puedan ayudar sobre mis conocimientos, mi experiencia y puedan llegar a tener éxito en lo que es la reproducción de las suculentas por hojas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si tú tienes una suculenta sanita, en excelentes condiciones, lo que yo te recomiendo, ¿verdad? Es que, primero que todo, tu plantita tiene que estar sana y bien hidratada. Si las hojitas no tienen arrugas, si no están amarillas, quiere decir que están bien hidratadas y que están sanitas. Entonces, comenzando por tener, primero que todo, una planta sana. Si tu plantita está sana, entonces tú lo que tienes que hacer es, ya para comenzar, arrancas la hoja. ¿Cómo se desprende la hoja? Para no equivocarte. La hoja la arrancas desde el tallo. No puede ser media hoja, no puede ser, o sea, tienes que arrancarla completamente. Hay unas que son más fáciles de desprender que otras. Entonces, aquí te voy a mostrar, tú le haces un movimiento, ¿verdad? Hacia los lados para que la hoja se desprenda totalmente, así. Y como estás viendo aquí, en estas imágenes, la hojita se desprendió totalmente. Esta partecita es la que va a dar a nacer nuestra nueva plantita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta hojita? Primero que todo, esta hojita tiene que quedar en tierra. La vamos a poner en lo que es el sustrato, ¿verdad? O debajo de la misma suculenta en la tierrita que ella tenía en sombra. Que quede en sombra. Estas hojitas que arrancamos, tenemos que estarlas mojando. Tienen que estar humedecidas. Si les cae agua de lluvia, es todavía mejor porque el agua de lluvia tiene nutrientes necesarios para lo que son las suculentas. Si es una época seca y no está lloviendo, deja tu hojita en sombra y mójala. Tienes que estarla mojando todos los días. Porque esto va a permitir que ella pueda echar su nueva plantita correctamente. Entonces, acá te muestro cómo ha sido mi experiencia, ¿verdad? Puedes ver que estas hojitas ya echaron lo que son las nuevas plantitas. Pero ellas tienen que estar humedecidas. Este es el secreto. Realmente no hay tanto que explicar. Es una cosa maravillosa. Lo lindo, ¿verdad? De la naturaleza. Que ellas solitas se reproducen. Pero si estás en una época seca y tus plantitas están en el interior. Entonces, tú tienes que ayudarles. Tienes que sacarlas al sol. Tienes que, por ejemplo, las hojitas dejarlas en sombra. Estarlas humedeciendo con un rociador de agua, ¿verdad? Y de esta manera tú puedes ayudarles para que ellas puedan echar lo que son las nuevas hojitas. Tienes que, por ejemplo, las hojitas, 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 las hoj